Porque yo no puedo inventarlo Siento que bailo por primera vez Es que es el aire que cruza la piel Y mi mente viajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Junto a ti Sé que puedo encontrar Y sabes que el camino es si el tiempo va a dar Todo es perfecto si estás A mi lado me amo y en la ciudad Siento que bailo por primera vez